La seguridad de sus guardias, de la Guardia Suiza que cuida al Papa, es bastante estricta y aquí los tienen detenidos. Aquí podemos ver otros integrantes de la iglesia, los patriarcas de la iglesia caldea, de la iglesia siriaca, que estuvieron con él adentro en una ceremonia muy conmovedora, una iglesia muy íntima, llena de luz, llena de memorias, que fue, hablaron los dos patriarcas, el de la iglesia caldea y el de la iglesia siriaca, y también habló el pontífice en un mensaje claro para su iglesia, para las personas que la representan a la iglesia católica en este país. Y habló obviamente del mismo mensaje que ha venido diciendo, que la religión tiene que ser un mensaje de paz, que tiene que vivir en convivencia, que hay que hacer todo lo posible para estar vigilantes y ayudar a la comunidad. Catalina, ¿qué destaca usted justamente? Ya nos decía usted un poco lo que destaca del discurso en la catedral, pero que destaca también del mensaje inicial tras la reunión con el presidente de Irak. Y cuéntenos un par de detalles de la agenda que continúa para esta tarde, Francisco, en Bagdad. Bueno, el mensaje que dio esta mañana, o esta tarde, cuando habló en la presidencia, fue bastante complejo. Habló de economía, habló de oportunidades, habló de una intervención internacional, de ayudar a Irak, de ayudar a estos países, pero sin imponer la agenda. Fue muy preciso. También dijo que ningún otro país, no se refirió a ellos, pero no se podría jugar con los intereses y no se podía jugar con la gente o manipular a la gente en bien de esos intereses, y especialmente de la guerra. Habló que para llegar a una unidad y a una paz se necesita paciencia, pero que tiene que ser un esfuerzo de todos. Fue un mensaje para toda la población iraquí. Y ahora que sí, que en este momento, el pontífice se retira hacia la nunciatura apostólica, donde él siempre descansa cuando está en los países, al menos eso es lo que nos han dicho, porque de cierta manera ahí hubo COVID en los días pasados. El nuncio representante del Papa en Irak dio positivo y ahí se ha desinfectado la nunciatura. Así que descansará para empezar el día de mañana, que también tiene una bien apretada agenda. Pues les contaremos en Frans 24 los detalles de estos días. Son tres, los de la visita del Papa Francisco a Irak. Gracias, Catalina.